Música Sobre las pruebas, te voy a decir que nosotros estuvimos hablando con el Dengue Branch de aquí del CDC. Ellos están realizando una prueba de proficiencia. Nosotros nos reunimos, entonces tan pronto ellos estén listos. Por eso fue que yo dije que a lo mejor del miércoles en adelante se podrían estar haciendo las pruebas aquí. Pero como yo dependo de ellos, ellos pues tienen proficiencia quiere decirles que ellos están replicando una prueba con un FAL para ver si da la prueba positiva y negativa y que puedan replicar el resultado. Cuando ellos repliquen los resultados, pues quiere decir que la prueba es confiable para hacerla. Esto es una prueba totalmente diferente a las demás. Cuando ya estén listos, pues se podría, y es que nos van a ayudar en lo que llegan los creativos con nosotros y lo podemos hacer nosotros. Lo bueno de esto es que vamos a tener dos sitios en algún momento para hacerlo. Que si aumenta la necesidad de hacer pruebas, pues vamos a tener dos sitios donde hacerlo. Así que nosotros vamos a reunirnos con ellos para delimitar cómo vamos a estar usando esto. Esto es un favor que nos está haciendo el CDC para adelantar esto. De los demás, de las pruebas, como le dije, yo ayer mismo hablamos y se lo voy a decir, hablamos con el CDC, y yo no abogué solamente por Puerto Rico, abogué también por las Islas Vírgenes. Porque el problema que tenemos nosotros, somos los únicos dos territorios americanos en el Atlántico y tenemos un cruce de, 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 mucho más grande de cruceros en el Caribe que cualquier otro sitio. Por eso, pues, estamos en una posición que necesitamos, pues, ser autosuficiente y poder realizar las pruebas aquí. Y ya ustedes ven que los dos primeros pacientes que sospechosos no fueron de aquí, fueron dos pacientes que vinieron por crucero. Tres. Voy a, sí, voy a dejar que los compañeros contesten sus otras dos preguntas. Pero quería recalcar que al momento, a esta hora que estamos conversando, hay solo 45 estados de la nación que están haciendo la prueba. Así es que ese dato es importante porque no es solamente la jurisdicción o el territorio de Puerto Rico que no tiene el acceso a la prueba, ¿no? Aunque el esfuerzo que ha hecho desde el primer día que se conoció esta información en peticionar de forma oficial, aquí está el funcionario del CDC que está con nosotros, está por ahí el doctor. Desde el primer día, el gobierno de Puerto Rico solicitó responsablemente al CDC para que comenzara este trámite. Gracias.